Bien, vamos a iniciar con la segunda y última parte de How to Ask for or Giving Advice. Aquí vamos a ver en esta segunda parte otras formas, ¿verdad?, de cómo pedir consejo. En este caso vamos a hablar de cómo pedir consejo escrito por carta. Cuando tú le escribes, por ejemplo, un doctor, un amigo, un familiar, alguien a quien quieres solicitarle un consejo, pero obviamente es de manera formal. Ahora, esto también aplica para e-mails, correos electrónicos o cualquier tipo de mensaje formal, ¿sí? Obvio, no para WhatsApp, Messenger y Facebook, ¿no? No es el caso. A través de estos medios no es lo recomendable para solicitar consejo, de manera formal, claro. Por ejemplo, tenemos aquí cinco, seis, cinco, perdón, cinco formas de cómo solicitar un consejo de manera formal a través de carta. Vamos a ver, la primera que tenemos aquí, el número uno es, I am writing to ask if you could help me with... Yo estoy escribiendo para preguntar si podría ayudarme con... Por ejemplo, si estás solicitando a alguna oficina, alguna dependencia que te ayude con algún problema, con alguna aclaración o algo. Bueno, esa es la manera de cómo abrir la carta, ¿no? Cómo iniciar. I am writing to ask if you could help me with... Esa es una forma. La siguiente. Es otra forma de cómo abrir una carta para solicitar un consejo muy formal, que sería, I would appreciate... Apreciaría mucho si usted pudiera ayudarme un poco con algún consejo acerca de... Sí, es un poquito más rebuscado, pero también es muy común verlo en cartas. Vean ahí, el would appreciate... Apreciaría esto si usted pudiera darme algún consejo acerca de... O sobre, ¿ok? Bien, number three. I am writing to ask you for your advice. Yo estoy escribiendo para solicitarle su consejo, ¿sí? Advice. Number four. Could you possibly offer your advice? Could you possibly offer your advice? ¿Podría posiblemente ofrecerle un consejo? ¿O podría usted posiblemente... ¿O podría usted tener la posibilidad, o posiblemente ofrecerme... Could you... ¿Podría usted posiblemente ofrecer su consejo? And number five. I wonder if you could help me with a problem. Me encantaría que pudiera ayudarme con un problema. Y enseguida especificamos de qué se trata, ¿no? De qué se trata el problema. Bueno, recordemos que estas son expresiones para solicitar consejo de manera formal. Vuelvo a repetir, esto obviamente aplica para cartas, o bien para correos electrónicos, con intenciones formales, ¿no? De solicitar un consejo. Y las contestaciones igual vendrían con... You should, you shouldn't. I think you should. You would, you wouldn't. If I were you, I would, etc. Todo el tipo de consejos que podemos dar, que ya los hemos visto en la clase anterior de asking and giving advice. Entonces, bien, vamos a ver la siguiente, esta segunda parte me gustaría que fuéramos un poquito más objetivos en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer. De lado izquierdo tenemos un bloque de problemas, ¿no? O de personas que están hablando acerca de una problemática. Puede ser un amigo tuyo, puede ser un X persona, ¿no? Las diferentes situaciones nos obligan a pensar en qué consejo tendríamos que dar, ¿sí? Del lado izquierdo voy a leer cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a empezar aquí. Número uno, número uno. I feel deeply depressed. What do you think I should do? Me siento profundamente deprimido. ¿Qué piensa que debería hacer? Número dos. I fell out with my best friend. It was my fault. What did you think I should do? ¿Qué puede decir? Rompí con mi mejor amigo. Creo que fue mi culpa. ¿Qué piensa que debería yo hacer? Vaya pensando en las posibles sugerencias. Número tres. I waste my money on the things I don't really need. What do you think I should do? Yo gasto mi dinero en cosas, en las cosas que no necesito realmente. ¿Qué piensa que debería hacer? Número cuatro. I work hard, but my manager doesn't appreciate my work. What do you think I should do? Yo trabajo duro, pero mi gerente, el jefe, no aprecia mi trabajo. ¿Qué debería hacer? What should I do? Número cinco. My best friend lied to me. Should I forgive her? What do I think should I do? Mi mejor amiga me mintió. ¿Debería perdonarla? What do you think should I do? Número seis. I feel exhausted all the time. What do I think I should do? Me siento exhausto todo el tiempo. ¿Qué piensa que debería hacer? Número siete. I have nightmares. What do you think I should do? Tengo pesadillas. ¿Qué piensa que debería hacer? And the last one, y la última. I snore loudly. I snore loudly. What did you do? ¿Sí? Estoy muy ruidoso. ¿Qué piensa? ¿O qué piensa usted? ¿Qué debo? O sea, aquí está. Le mocharon un poquito, pero lo complementamos. ¿Ok? Vamos a trabajar en, precisamente, escoger cuál de estas opciones podemos utilizar o queremos utilizar para dar consejo a cada una de estas ocho personas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Ok? ¿Qué deberíamos hacer? Un ejemplo podría ser. Number one. I feel deeply depressed. What did you think I should do? ¿Me siento profundamente deprimido? ¿Qué piensa que debería hacer? Bueno, recuerden que podemos empezar. You should. O puedo decir, if I were you. You should go to the psychiatrist, for example. You should go to the psychiatrist. If I were you, I would try to get out with my friends. Si yo fuera usted, yo saldría o trataría salir con mis amigos, por ejemplo. O how about, how about watching a fun movie, for example. A comedy movie. How about watching a comedy movie. How about watching a comedy movie. ¿Qué tal ver una película de comedia, no? Pudiera ser. Number two. I fell out with my best friends. It was my fault. What do you think I should do? Well, I think, I can use the number five, for example. Why don't you, sorry. Why don't you, or I can use, for example, Why don't you talk with him, or with her? ¿Por qué no hablas con él, or with her? Why don't you talk with him, or with her? You ought to, por ejemplo. You ought to, tú deberías, you ought to, think about your relationship. Deberías pensar acerca de tu relación. Think about your relationship. Si pudiera ser, ¿no? O how many times are you in relationship with your friend. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a tratar de plantear uno o dos consejos, dependiendo de lo que queramos aconsejarle a esta persona. Bueno, repito, del lado derecho está nuestra lista de farce verbs o de principios de oración que podemos utilizar para poder dar el consejo. Bien. Vamos a ver también un video. Lo vamos a hacer online ahorita. En los comentarios de este video grabado va a venir el link para ver un video de las 10 formas de cómo dar un consejo. Y les sugiero que las vean, las practiquen, porque la parte del examen, pues, viene precisamente en la forma de cómo dar un consejo o cómo relacionar un consejo adecuado para una necesidad. ¿Ok? Bien. Por la parte de la clase grabada, esto sería todo por el momento. Y vamos a continuar un momento más en vivo. Thank you very much.